Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Con éxito se desarrolló la versión número 26 de Encuentro Deportivo en Rivadavia Vecino de la localidad de Rivadavia recibe su título de domingo de parte de la Ceremia de Bienes Nacionales Club de Rayuela Valles de Elqui contará con terreno para realizar su cancha deportiva Desde más en Panorama Informativo Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo Vamos de inmediato al detalle de las noticias Con la compañía del ex entrenador de la Selección Sub-20 de Chile, José Zulantay Y la participación de diversos centros de educación Se realizó la vigésimo sexta versión del Encuentro Deportivo Rivadavia Organizado por la Escuela Ríos de Elqui de la localidad La cual contó con actividades tanto para hombres como mujeres en materia como el tenis, de mesa, el fútbol y el básquetbol Bueno, este evento se viene realizando hace 26 años atrás Y generaciones tras generaciones se ha ido realizando Hubo un tiempo que se anduvo perdiendo un poco por circunstancias X Pero se ha tratado de revivir este evento Consta, este encuentro deportivo consta de babyfútbol femenino, masculino Básquetbol femenino y masculino y tenis de mesa Importante también entregarle estos espacios a los niños Bueno, muy importante, aparte de la entrega deportiva que se entrega También se entrega valores, trabajo en equipo, convivencia entre pares, etcétera, etcétera Muy valioso Bueno, directora, organizando este evento Cuéntenos cuántos establecimientos están participando, más o menos Están acompañándonos tres escuelas El Tambo, Diaguita y Marquesa Las disciplinas de tenis de mesa, básquetbol y babyfútbol Tanto para damas y varones, para todas las disciplinas Importante que se desarrolle este tipo de eventos en la comuna, me imagino Obviamente, nosotros intentamos hacer un espacio Para que nuestros estudiantes también se formen de manera íntegra Y también es importante el deporte para nuestros estudiantes Y por ello tenemos que hacer actividades que fomenten el deporte también a la comunidad No solamente en nuestra escuela Muy contento que la escuela tome esta iniciativa, cierto El deporte es fundamental, es trascendental en el desarrollo de la sociedad En el desarrollo de nuestros estudiantes Y que bueno que los profesores estén trabajando en esta línea Que convoquen a diferentes escuelas para poder participar Y desarrollar esta línea de actividad deportiva Importante la puede repensar Vemos niñas jugando, también vemos niños jugando Importante eso Sí, efectivamente, recién nombré las disciplinas que se están desarrollando Pero esto hay que sumarle que son disciplinas mixtas Hay de hombres y de mujeres Así que esto habla de la inclusión que hoy día como país estamos viviendo Y insisto, muy contento, muy contento que la escuela Ríos Delque de Rivadavia Esté convocando a las diferentes escuelas de la comuna Y que se esté desarrollando actividad deportiva Personalmente lo digo, he estado ligado al deporte toda mi vida Y sé lo importante que es en el desarrollo de cada persona el hacer deporte Y que bueno que los alumnos se impregnen de esta metodología Y que practiquen deporte porque indudablemente le va a mejorar su calidad de vida Y lo va a mejorar como personas Bueno, a su lado una gran figura del fútbol nacional como José Solantay ¿Cómo se gestionó esto? Cuéntenos un poco Mire, él siempre ha sido un eje fundamental para el deporte chileno Y es importante también nosotros volver a la tradición Que era este encuentro deportivo de antaño Era muy importante, incluso participaba en escuelas de otras comunas Y él es un eje importante para convocar a las escuelas nuevamente A darle frote a esta tradición y a este encuentro deportivo Y él obviamente nos ha apoyado para esta tarea No, eso merece una felicitación Porque yo siempre pensé que en los colegios debiera todavía Resentiarse mucho más el deporte Y alguna vez pensé que debiera ser un ramo Claro, un ramo obligatorio Porque el deportista es una persona diferente De ahí yo parto Y yo toda mi vida deportista Toda mi vida futbolista, atleta, lo que fuera Entonces Venir así y entregar un mensaje Que todos comenzamos en esta edad Y lo que se puede alcanzar ahora con el fútbol Que es profesional Ahora las damas están incluidas Que antes se pensaba que las mujeres no podían jugar Y resulta que sí Y se ha ido hasta un mundial Y eso quiere decir que rápidamente avanzamos En cosas importantes Que la mujer puede ya hacer cualquier cosa Que tenga que ver con el deporte Y en otras situaciones también Y seguimos en Rivadavia Porque hasta este sector Llegó la Ceremia de Bienes Nacionales Junto a un equipo del municipio de Vicuña Para hacer la entrega A don Ramón Ramos Del título de dominio del lugar Donde vive hace décadas Y donde mediante puro esfuerzo Ha establecido una familia A pesar de no contar con conexiones básicas Como luz y agua potable Y alcantarillado Lo que podrá cambiar desde ahora Que ya es dueño del sector Que lo ha cobijado gran parte de su vida Bueno, será muy la importancia De hacer entrega a este título de dominio En la casa de don Ramón Cuéntenos qué significa Para don Ramón Ser definitivamente dueño De su pedacito de tierra Bueno, contenta Feliz Con el corazón apretado De tanta felicidad Porque al ver los ojos De emoción de esta hermosa familia Uno puede sentir Que el trabajo que realizamos De manera conjunta Tanto el gobierno Con los municipios Hoy día Es consecuencia De un título de dominio Donde ellos van a poder Mejorar su calidad de vida También daré las gracias A la municipalidad Representada por su alcalde Rafael Vera Él nos pidió una audiencia Nos levantó esta inquietud Estuvimos trabajando De manera conjunta Y hoy día Gracias a Dios Podemos estar acá Vienes a tu casa Como se llama Y vinimos a entregar La buena noticia Siempre hemos dicho Que es el ministerio De las buenas noticias Y hoy día Gracias a este título Ellos van a poder postular A muchos beneficios Que tiene tanto el gobierno De Chile Como también la municipalidad Así que creo Que hoy día Lo que está pasando En nuestro país Y esto Es un gran ejemplo De que de manera conjunta Todos Todos podemos colaborar A que este país Sea mucho más justo Y mucho mejor Gracias a todos ustedes Gracias a la autoridad A todos Me siento muy feliz Y no quiero sentir más feliz Porque ya me va a asustar el guacho Y no siento Tranquilo, tranquilo Ahora voy a ir tranquilo No voy a molestar a ustedes Y eso Cuéntenos ¿Cuántos años Esperando esto? Bueno Yo aquí llegué El 78 Después me fui de aquí Y me fui Como el No El 86 86 me fui de aquí Me fui en Tofagasta Trabajé por allá Lo que tenía que hacer Después me vine Para casa Y ahora tengo Como 3 años aquí Sí Vemos una casa Hecha puro esfuerzo Por lo que se Sí No Si esto no Era puro Pura madera Que recogí por ahí No hay Que me dieron Sí Y de a poquito Como le dice la señora Que digo por aquí Por allá La vamos arreglando Que este es el Chile Que todos queremos Este es el Chile justo Que estamos buscando Cierto Hoy día El pueblo Se ha agrupado en las calles Buscando justicia Y esto creo Que es una forma De hacer justicia Él Tiene acá una carpetita Muy linda Cierto Y sale una llave Con esta llave Como decía la Seremi Va a poder abrir Muchas puertas Se le abre el subsidio Cierto De agua De luz Y que indudablemente Va a mejorar su calidad de vida En este lindo sector Como es Rivadavia Me imagino que emocionante Como los alquenos Ya van cumpliendo sus sueños Sí Sí Muy contento Esto es un trabajo Mancomunado Que hemos hecho Con la Seremi De bienes nacionales Nosotros en estos 7 años De administración Y con diferentes Seremi Hemos trabajado Yo creo que hemos pasado Al centenar Ya de títulos entregados Así que es una gestión Que ha liderado El alcalde Rafael Vera En conjunto con los vecinos de vivienda En el cual nos hemos preocupado De todos los vecinos de nuestra comuna En entregar mejor calidad de vida En entregar un espacio Donde ellos puedan vivir Y mejorar Cierto Todo su entorno Todo su clima familiar Cierto Y disfrutar de esta hermosa comuna Como es Vicuña Vamos a seguir trabajando En esta metodología Cierto Y el trabajo Mancomunado Que tenemos Con la Seremi De bienes nacionales Y entregando Insisto Calidad de vida A nuestros vecinos Antes que todo Muy agradecida A la alcalde A toda su gente Que tiene Colaborando con él Que es una persona Muy humana Muy consciente Donde te ve Te saluda No es una persona Que no está presente Siempre está presente Para todo el pueblo Así que Muy agradecida Ya que ahora Vamos a poder tener Agua, luz Y cosas que necesita Básica el ser humano Para vivir ¿Qué le parece Que también haya venido La Seremi A sí mismo Los representantes Nosotros no pensábamos Que van a venir Tantas personas Importantes Como el Seremi Que es un ente Tan importante Pero estamos Muy agradecidos Con la presencia De ustedes Estamos muy agradecidos Estamos tan felices Estamos tan felices No sabe usted La felicidad Que los trae En nuestro hogar Y presta atención Porque luego De solo unas semanas Donde el club de Rayuela Le solicitara al alcalde Un espacio propio Para realizar su deporte El jefe de edilicio Llegó hasta donde Se encuentra Su actual recinto Para entregar En calidad de comodato Por 10 años Un terreno Del sector En la entrada Oriente De la comuna Veamos la siguiente nota Gracias 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 Y le damos el paso Que nos acompañe Gracias 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 Así vera y también gracias al programa chile crece que está inserto de nuestra municipalidad triple p es el programa de parentalidad positiva es un programa que fue creado en australia por el profesor matt thunder él es un doctor en psicología que está trabajando en la universidad de queensland todas las estrategias y ha estudiado más de 35 años cómo poder ayudar a los papás mamás y cuidadores que tengan conflictos o que tengan algún asunto con el tema de la paternidad o la crianza estos son 12 comunas en chile en la región hemos seleccionados a nivel regional somos tres comunas que estamos implementando este programa la verdad que estamos muy contentos porque a nivel nacional solamente son 12 comunas que tienen este programa piloto dentro de las planificaciones que se tienen para poder aterrizar lo que son estas temáticas capacitación hemos trabajado desde el mes de julio de este año en capacitaciones en preacreditaciones y también en este tema de poder saber que de qué se trata triple p y poder llevarlo a las familias de nuestra comuna de vicuña somos seis profesionales que estamos capacitados en distintos niveles de intervención algunos tenemos niveles grupal seminarios trabajo individual también con las familias que también lo van a necesitar y lo necesitan dentro de lo que es la crianza sabemos que tenían ya planificado algunos talleres con los colegios con los colegios de vecinos esto se ha cambiado obviamente con la contingencia que estamos viendo como país efectivamente nosotros teníamos contemplados fechas para la primera semana de noviembre pero a raíz de todo el acontecer nacional hemos tenido que modificar algunas fechas pero que estamos en concordando ya las nuevas fechas que vamos a impartir los talleres con los facilitadores que están insertos como estratégicamente dentro de la comuna tenemos el colegio de peralillo el colegio de marquesa la escuela lucila godoy también tenemos a profesionales del daem dopedé que están capacitados en esta modalidad bueno siempre se dice que a nadie nos enseñan a ser padres y esto viene como a respaldar quizá que ellos y también para ir adquiriendo conocimientos y efectivamente y el temor también de que tienen los padres de poder poder pedir ayuda cuando no sé cuando se sienten un poquito frustrados con el tema de la parentalidad por eso invito a toda la comunidad a que se hagan partícipe de este proyecto que es muy lindo que es muy beneficioso nosotros como departamento social tenemos las puertas abiertas también para que puedan solicitar ayuda para que me puedan buscar a mí como coordinadora y también a los distintos facilitadores que están elegidos de geográficamente ya sea de cordillera a costa todo vamos a ir de la mano de lo que desarrolla el departamento social con respecto al chile crece contigo con el espacio también que existe al interior de la casa de la cultura sí está todo relacionado nosotros vamos a trabajar con padres madres y cuidadores que tengan hijos de entre 0 a 9 años que esa es la modalidad que tiene de trabajo el chile crece contigo ya así como también lo trabaja el epiglianza que también fue un programa piloto que se implementó en nuestra comuna así que estamos como le digo muy felices de poder trabajar de poder tener este programa la comuna de vicuña Solange esto va de la mano a quizás el llamado a los padres y las madres y también a los cuidadores de no desesperarse frente a algunas situaciones en particular el tema de la crianza el tema de la educación también bueno han habido muchos casos en que nosotros me incluyo como papá a veces no tenemos como los mecanismos de respuesta a algunos requerimientos de nuestros hijos y nos frustramos o nos enojamos entonces triple p viene aquí a ayudarnos a que hay técnicas quizás muy básicas que podemos implementar para que exista una ayuda o un consejito por ahí para que nosotros estemos más tranquilos como papás si bien se tienen definidos los puntos donde se va a hacer esto está abierto toda la comunidad verdad? si efectivamente si se quieren inscribir si quieren ser partícipes vamos a tener seminarios que son charlas que es una intervención breve para papás que necesitan algún consejo alguna ayudita ahí en el departamento social yo soy la coordinadora Solange Labrin así que para que me busquen o los distintos profesionales que están en la comuna capacitados ya sea en el colegio de Peralillo que también ella está capacitada a nivel grupal también a nivel individual Nicola Antipan que es del DAEM Ronnie Riveros de OPD también está Macarena Olivares de la escuela de Marquesa y María Teresa Naveas que trabaja en la escuela Lucila Godoy para que se puedan acercar o pedir información respecto a lo que es el programa triple P que es un programa de parentalidad positiva esto considerando que Vicuña es una de las tres incluyendo entiendo con Barbalá y La Serena también se postuló como departamento como fue el proceso? si lo que pasa es que bueno a través de todas las gestiones y de los éxitos que ha tenido Chile Crece en nuestra comuna la Seremia y a nivel central Vicuña ha respondido a todos los requerimientos que ha tenido como programa Chile Crece entonces fue como un foco que se escogió la comuna por todo el rendimiento que ha tenido por el buen quehacer por la entrega a la comunidad y principalmente a los padres y a los niños que es el foco central de nosotras porque de hecho el Epicrianza también fue innovador, pionero en la comuna si, el Epicrianza es uno de los grandes logros que tiene nuestra comuna y que también es muy aprovechado por los niños lo que hace el juego compartido, el interactuar con los papás es muy importante estamos dialogando con Solange Labrini, ella es la coordinadora comunal del programa Triple P que ya se está desarrollando en nuestra comuna de Vicuña pero con respecto al aterrizar la información hacia la comunidad se ha atrasado un poquito debido a la contingencia nacional que estamos viviendo principalmente con lo que tiene que ver con la convocatoria por lo mismo estar atentos Solange de aquí a los próximos días a ver qué es lo que sucede y obviamente van a estar informando a través del canal, a través de la radio, las redes sociales cuál será la próxima, o esta vez la primera, sería verdad? si, estamos con los primeros talleres grupales, cada facilitador tiene su meta entonces queremos invitar a la comunidad que también se informe a través de las redes sociales a través del municipio que también tiene su página donde vamos a estar publicando las fechas para cuando vamos a comenzar con estos talleres que son tan importantes para la comunidad y paralelamente en la oficina de noticias también del departamento social si, también en el departamento social de nuestro municipio vamos a estar recibiendo todas las solicitudes, contestando sus preguntas, sus consultas así que los dejo a todos cordialmente invitados le agradecemos a Solange Labrín, coordinadora del programa Triple P de nuestra comuna de Vicuña esta importante información y obviamente la invitación hecha a los padres, madres y cuidadores a que se hagan parte, nunca es tarde para aprender algún consejo o también quizás salir de alguna duda al respecto de la crianza de nuestros hijos esta ha sido la entrevista de la semana, nos volvemos a encontrar la próxima semana y de esta manera ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo agradeciendo su sintonía y preferencia les dejamos invitados para que sigan nuestra sintonía y se informe del pronóstico del tiempo nos encontramos en una próxima ocasión, chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Panorama Informativo, tener un hotel pescan de los hechos que hacían dinero y� 너 habrá participando en el explorenime ser de estos heladuras antes o que,... família de arruinX pero... los políticos ¡Gracias!